Asambleísta Yanina Cruz. Señora Presidenta, expreso mi gran saludo a los jubilados del país por darnos una lección de resistencia y de una lucha constante frente a la omisión de muchos funcionarios. Hoy la Casa Legislativa, la Asamblea, detiene una deuda pendiente a los jubilados del país. Lamentablemente algunos sufren de amnesia y quiero recordarle a la asambleísta, con todo respeto, Carmen Rivadeneira Paz, cuando su hijo, el exministro Lenin Lara, fue a la comisión, le dije que lo más doloroso que nos puede pasar a los políticos es perder la memoria. Y es por eso que hoy tenemos que recordar quiénes fueron los que maquillaron bajo transitorias pésimas decisiones políticas. Les recuerdo a ustedes que en la constituyente el exasambleísta de Alianza País, César Rodríguez, dispuso una transitoria sobre las jubilaciones voluntarias que sean de 40 mil dólares. No fuimos nosotros, fueron ustedes y sus allegados. Si queremos hablar, hablemoslo con propiedad y démosle valor a la palabra. Hoy más que nunca esperan los jubilados una respuesta de nosotros. Y quiero señalar claramente que en el año 2012 reposaba en la comisión que la presidía Raúl Abad este proyecto donde se beneficiaba a los jubilados y nunca pasó nada. Es por eso que saludo a la comisión que ha podido recoger primero el sentir de los jubilados para poder dar una alternativa y una solución. Decirle al asambleísta Helio Peña que también me sumo a las palabras, pero es importante recordar que quien inició una comisión especializada para buscar una solución es el compañero Homero Castañer. También hay que recordar las decisiones positivas de los legisladores. Hay una sentencia importante de una acción de protección, la número 1753 del 2016-00298 que la jueza de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia, la doctora Maritza Piedad Rodríguez, señala claramente que se vulneraron los derechos y hasta el día de hoy estamos esperando que se dé una solución a los maestros. Yo soy hija de maestros y tengo que decirles con toda categoría que yo también pienso en el futuro de mis viejos padres. ¿Quién fue el que emitió el decreto 094-2017? ¿A quién se le ocurrió extender que se podrían jubilar cuando tenga 70 años? ¿A quién fue, compañeros? Al expresidente Rafael Correa. Es por eso que dentro de las decisiones también pedimos que se derogue este acuerdo ministerial. Y considero importante también recalcar la lucha que viene realizando la provincia de Loja. Desde el año 2008 hasta la actualidad han fallecido 30 jubilados sin recibir un solo centavo. Y me llama la atención que algunos legisladores señalen que efectivamente en el gobierno anterior sí han gozado de esos beneficios. Esto es falso, compañeros. Lo que le ha hecho pedazos y daño al Ecuador es defender posiciones políticas. Hoy tenemos que gobernar a favor de los jubilados. Tendrán tiempo para justificar a sus ídolos de barro. Hoy tenemos que humanizar decisiones políticas. Señora Presidenta, agradezco esto y saludo a los luchadores que son los maestros jubilados. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tengo la alerta de varios...